Claudia Magua, cosmetóloga, presenta su programa Reshula Magazine to Vox. Bienvenidos a su programa de Reshula Magazine to Vox. Ya iniciando esta gran transmisión, este primer programa, la verdad están muy muy contentos ya de estar aquí con todos ustedes en esta noche preciosa de 19 de enero, enero. Ya está yendo muy rápido el año, ¿verdad? Y bueno, ya como les comentaba, es el primer programa donde pues comenzamos con este proyecto y estamos muy contentos aparte de formar parte de esta familia to Vox. Es como está haciendo como la analogía esa de cuando entras a la universidad, que sabes que van a haber nuevos proyectos y te incorporas a una nueva familia, pues así, estamos entrando en directo. Y bueno, se preguntarán por qué tenemos tantas personas aquí en el foro. Pues porque Reshula precisamente es un programa que va a tener varios temas a hablar. Vamos a hablar de moda, vamos a hablar de sociedad, vamos a hablar de varios temas de salud. Y precisamente, pues cada uno de ellos es un especialista en el tema. Y hoy toca pues algo muy importante. Entonces, tenemos aquí una invitada muy querida, que es Claudia Magua. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Feliz de estar aquí en el Primera Edición. Y tenemos por eso a Raúl, perdón, a ver Raúl. Raúl, Raúl, nuestro director. Hola, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Y pues a Berenice Castillo, que nos habla de economía. Hola, Pedro. Estoy feliz de estar aquí contigo. Gracias. Bueno, entonces, bueno, precisamente tenemos grandes personalidades en Reshula Tu Box. Y esta no es la excepción porque vamos a iniciar con el platillo grande, que es con Yvonne Montero, que tenemos una entrevista exclusiva para Tu Box, para Reshula Magazine Tu Box. que, bueno, vamos a ver en este momento. Y, bueno, finalmente terminando, pues vamos a platicar un poco de la entrevista. Y nos vamos con un video de su sencillo que está promocionado ahorita, Amor sin Maquillaje, del compositor Joan Sebastián. Y ahorita, pues regresamos. Yvonne, te agradezco muchísimo que no se hayas invitado a tu casa, que no se hayas abierto a las puertas, ¿verdad? Gracias. Oye, Ivonne, pues eres un ejemplo de tenacidad, de esfuerzo, de virtud. Es una actriz y cantante mexicana que ha pasado a las fronteras por ser una de las favoritas de la pantalla chica. Además, la crítica internacional te pone como las actrices latinas más bellas del mundo. Y precisamente Reshula, pues está buscando ese perfil y estas exactamente las características. Ah, padre, sí. Eres una de las actrices más queridas y de conocidas de México. ¿Qué opinas de que muchas mujeres te han miedo? Wow, híjole, pues es que sí, se vuelve como un gran compromiso porque muchas veces los artistas no alcanzamos a comprender o a entender cuál es el alcance de nuestra imagen, de la televisión, de lo que nosotros hablamos, de lo que explicamos, lo que opinamos o pensamos. Y sí, es una responsabilidad muy grande porque, sí, sin quererlo, te vuelves... La televisión es educación en este país. Entonces, te vuelves un ícono a seguir. Obviamente, si tienes como presente el poder proyectar lo que son valores, principios, manera de pensar positiva, algo que sea propositivo, que sea progresista en todos los sentidos. Y es una gran responsabilidad para mí, digo, me encanta, me encanta la idea. Le agradezco muchísimo que yo en mi vida haya encontrado como esta vocación, este oficio de vida para poder llegar ahí a no solamente a las mujeres, que me vean como alguien a quien seguir o no, sino también a los hombres, a los niños, a las niñas, a los jóvenes, ¿no? Entonces, muy orgullosa me siento y incomprometida. Oye, bueno, sabemos que no solamente eres esa imagen perfecta de la televisión y de la consentida de las telenovelas, también, pues, eres mamá. Mamá. ¿Cómo te desarrollas en ese rol? O sea, ¿cómo logras comprender las dos actividades? Esta mujer que todo el mundo pueda mirar en las pantallas y también en casa, ¿cómo logras equiparar esas dos actividades? ¡Wow! Pues sí, también es como complicado, porque también estamos manejando esta dualidad de ser mamá y papá, de ser proveedora de casa, al mismo tiempo la que educan, la que va a educar, la que va a criar a mi bebé, y pues se vuelve un poco complicado en el sentido del tiempo, ¿no? El tiempo, créeme que ahora yo, antes yo dormía 12 horas, así de ahora duermo 4, 5, algo más, y me siento fuerte, me siento bien para atender mis actividades, sobre todo a mi bebé, por su condición y todo eso, pero afortunadamente cuento con gente que nos ama, que nos cuida y que está con nosotros, por ejemplo, mis papás, mis abuelitos de Antonella, este último gente que también me apoya aquí en la casa, y eso me deja muy tranquila para poder salir a trabajar. Cuando Antonella no puede acompañarme por cuestiones extraordinarias, pues sí me quedo yo tranquila trabajando donde quiera que voy, porque Antonella se queda aquí con sus abuelitos y muy bien cuidada. Tengo obviamente la certeza de que mi bebé es lo más importante, pero tengo que proveer, tengo que salir a trabajar, como muchas mamás, que también es una gran responsabilidad, porque dar ese ejemplo, y muchas mamás se identifican con un mamá, y créeme que a mí de repente me llegan muchos, muchos twitters y en las redes sociales me llegan a ellos, yo pasé lo mismo que tú, y siempre les contesto y les agradezco y los felicito también por esa fortaleza, porque no es fácil, se está volviendo algo común, de tener esta dualidad de ser mamá y papá, algo normal, común, y las mujeres estamos creciendo con esta evolución y nos toca hacerlo, pero sí podemos, claro que podemos. Oye, el tiempo que pasas contigo misma, ¿qué sueles hacer cuando estás sola? Cuando no está Antonella, cuando no están las telenovelas, tu nueva producción, ¿qué haces en tu tiempo libre? ¿A qué lo dedicas? Pues mira, Ivonne García, lejos de ser Ivonne Montero, la artista, la actriz y demás, Ivonne García disfruta mucho del hogar, Soy una mujer muy hogareña, me gusta cocinar, me gusta la música, el deporte, me gusta hacer ejercicio, sí debo confesar que si alguno de los siete capitales pecados me corresponde o me toca a mí, yo creo que de repente puede caer en la pereza. Cuando no estoy trabajando, sí me doy chance, me tiro a, ahora sí que a desentenderme del mundo entero y me da flojera todo, me da flojera todo hasta hacerme de comer, levantar, me bañar, me puedo tirar hasta tres, cuatro días en cama, me levanto a las cuatro y digo, ay no, ya se hizo tarde, ya se fue el día, ya no hay nada que hacer. Pero vaya, son etapas que se quemaron y ya en este momento ya no hay tiempo. Yo creo que ahora la protagonista de mi vida, de mi historia es Antonella. De verdad ya los gustos y los placeres y demás de Ivón García, de Ivón Montero ya se convirtieron en Antonella. O sea, voy al mall o a la tienda y ya no voy al departamento de accesorios de zapatos, ya voy al departamento de bebés. Es ahí donde cambian las prioridades de vida y estoy feliz que haya sucedido a esta edad de mi vida porque disfruté mucho, salí mucho, tuve mis novios, mis parejas, viajé, trabajé por todos lados y ahora este momento de vida yo creo que es el pleno, ahora que entré a mis 40 años creo que estoy viviendo un momento de vida feliz, plena, agradecida, contenta, con grandes responsabilidades, más de las que tenía antes, pero me siento fuerte, me siento muy fuerte. Sí, definitivamente es una bendición tener siempre un pequeño en casa, como en el caso de Antonella. Sí. Pero también, pues existe otro tipo de cariño y de amor. ¿Estás actualmente enamorada? No, fíjate que no, ahorita en este momento no hay, este, no que no haya tiempo, pero sí puedo decirte que no hay tiempo porque sí he tenido oportunidades de conocer a gente, de salir con alguien, pero me cuesta trabajo organizarme en ese sentido. Yo creo que las prioridades están bastante claras, sí quiero tener una relación estable, sí quiero tener un compañero de vida, sí quiero tener, este, una segunda oportunidad de siquiera pensar en tener un bebé más al lado de una pareja estable y formar una familia. Y si no, bueno, este, no es para mí o no me toca o me tocará en otra vida, pero tengo muy claro, este, que no he tenido mucha suerte en el amor, pero sí la experiencia me ha dejado entender que tengo que tener, este, tengo que tener mucho más, no colmillo, porque no es una cuestión de ser colmilluda, sino tener, ser más selectiva, que es lo que Ivonne García, la mujer, necesita, no lo que quiere, porque puede decir, ah, yo quiero esto, quiero un hombre mío, pero ¿qué necesita Ivonne García en este momento de vida? Yo creo que tendría que ser como más, escuchar más, este, en el interior y hacerle caso a la edición, ¿no? Eres súper multifacética y en la parte de la actuación, pues ya te digo, de alguna manera te has complementado esa parte, cine, televisión, teatro, pero también sabemos que actualmente estás dedicando un tiempo muy especial a una producción discográfica y en ese momento hemos revisado tu producción y hay muchas canciones de desamor, ¿te inspiró para crear esta producción, esta situación que está bien en el contexto, te, nos da suerte con el amor? ¿O qué hay detrás de esa producción, de esas canciones que están maravillosas para un momento desgarrador? Desgarrador, sí, fíjate que casualmente, casualmente atinamos a este tipo de canciones y digo, no, no fue casualmente, de verdad que sí, obviamente tiene mucho que ver con mi momento de vida, con muchos de mis momentos de vida, yo creo que con el momento de vida de muchas personas. Sabemos que la música es exquisita, la música te lleva a sentir emociones diferentes, a compenetrarte, a identificarte, y sí creo que sí me identificó mucho en el momento en que lo empezamos a decidir, hacia qué lado inclinarnos, en la cumbia, por ejemplo, y no es lo mismo cantar una balada triste, en desamor, que cantar una cumbia triste, de desamor, se vuelve alegre. Dentro del tema triste y desolación se vuelve algo jocoso, se vuelve bailable, cantable, y ese fue como un poquito también el arma para lanzar este disco, que tuviera como esas dos partes, esos dos extremos. O sea, sí hablar temas de desamor con temas ya conocidos que la gente talareó y se sabe, y volverlos alegres, y entonces todo esto lo conformamos y lo asambramos en un show divino, que la gente se divierte, lo disfruta, lo goza, lo canta con nosotros y al final terminan muertos de risa porque hacemos cantidad de concursos. Y me siento muy feliz, fíjate también, porque en ese momento se me está dando también como esta oportunidad de seguir avanzando en cuestión de la música. Sabemos que la música es un ámbito fuerte, delicado, en el sentido de que es difícil, no es tan fácil, ¿no? Y mira, que yo ya tengo un hombre y demás, pues tiene uno que trabajarle bastante, pero sin embargo vamos avanzando, no a los pasos así agigantados, pero estamos ahí, y eso pues obviamente se lo debo a Totón Dios y que fue quien apostó por todo este proyecto de Gran Marín y todo ese tipo de trabajo, que pues estamos ahí, estamos adentrándonos en el gusto de la gente. Oye, Juan, ¿cuál es tu canción favorita de esta producción? De esta producción en particular, me gusta mucho, desde que la escuché, el tema del señor Joan Sebastián, Amor sin maquillaje. Yo creo que es un tema que precisamente por el gusto que tengo de esa canción, me consintieron y me dejaron hacer como el bonus track, hacerlo en guitarra prácticamente, en guitarra y voz, más acercándonos al estilo en que lo presentó el señor Joan Sebastián. Y este, me encanta, me encanta ese tema. ¿Por qué te gustó? ¿Te identificas? Completamente, completamente, en el sentido de que ultrajó, o sea, ella habla que ultrajaron su corazón, este, que bueno, que el sol de Biceli tiene que salir adelante, que es que ahí sí sabía que tenía, que sí iba a sufrir, ¿no? Así es el amor, es el amor, la gente, todo el mundo se aguenta menos, todo al final, terminamos llorando, pero es un aprendizaje. Y esta canción yo creo que es la que, con la que más me identifico, no solamente por mis últimas experiencias, sino por la vida entera, ¿no? En cuestiones de amor. Y bueno, pues regresamos después de esta entrevista de Reshula Magazine, Tu Vox, esta noche, preciosa de lunes. Y bueno, este, recuerden que, bueno, estamos transmitiendo a través de Tu Vox, de Monterrey, para todo el mundo. ¿Cómo vemos a Ivonne Montero? Se ve espectacular, se ve hermosa. La verdad fue una fortuna el poder haber ido a su casa y hacerle esta entrevista, donde nos platica un poco de lo que es su vida, no solamente su vida laboral, sino también la parte de casa, de mamá, de mujer. Y eso es, pues, algo que todos queremos saber de nuestros artistas. Precisamente Ivonne Montero, siempre la vemos a poco o no como esta, como una mujer fatal, una mujer muy sensual. Y la verdad es que esta entrevista nos deja, bueno, esta primera parte, nos deja esta, claro que Ivonne Montero, pues es una mujer muy luchona, es una mujer que ha trabajado lo necesario para poder lograr lo que tiene. Ha hecho, pues, ya varias películas, ha sido protagonista de novelas en Miami y en México. Entonces, bueno, les quiero platicar un poco de una anécdota que me pasó con Ivonne, que cuando la fuimos a entrevistar, pues se sintió tan cómoda que decidió que la entrevista no fuera en un foro como tradicionalmente se estila, sino que en esta ocasión la entrevista se dio adentro de su casa, como muy pocas veces lo hacen, ¿no? Y esa es una fortuna que tuvimos para hacerlo. Dos días fue de entrevista, se le hizo el maquillaje, se hizo una producción completa y un vestuario exclusivo que fue diseñado por Horacio Pineda para la entrevista, ¿no? Para el shooting. Y la verdad, pues fue algo verdaderamente satisfactorio, ¿no? Oye, precisamente veíamos ahorita Ivonne, que es una mujer que se cuida mucho. Tú sabes cómo están las mujeres que están en el medio, qué tienen que hacer para verse así de bonitas. Y tú, Claudia, yo sé que tú eres especialista en el tema sobre tratamientos faciales, sobre asuntos de la piel. ¿Cómo puedes lograr o cómo puede una mujer que no está también en el medio, porque, bueno, se cuida demasiado, tener una piel tan hermosa? O sea, platícanos un poco de eso y cómo ves el trabajo con las artistas, porque yo sé que tú has trabajado con varias de ellas. Bueno, pues la verdad es que la piel es una de los lienzos más bonitos, ¿no? En los que podemos trabajar. En el área de maquillaje, por ejemplo, pues hay mucho que se puede hacer, ¿no? Pero para que una piel luzca bonita, que esté sana, pues sí es muy necesario que le hagamos ciertos tratamientos, ¿no? Lo básico, lo más importante siempre es la limpieza. Hay muchas personas que dicen, bueno, yo a lo mejor voy y al mes o cada dos meses me hago un tratamiento facial. Sí, sí es muy importante hacer eso. Pero más importante es lo diario, la limpieza diaria, ¿no? Entonces, es importante utilizar un buen champú para que vaya, pues como limpiando nuestra piel. ¿Por qué? Porque en el día traemos maquillaje, el medio ambiente, la contaminación, todo eso nos va dejando impurezas, ¿no? Toxinas en la piel. Entonces, hay que retirarlas de la noche antes de dormir. Y bueno, utilizar una loción, una crema, un gel según nuestro tipo de piel, ¿no? Eso es básico para todas, seamos o no seamos artistas, ¿no? Claro, un artista se va a cuidar mucho más porque pues es su imagen, ¿no? Ante las cámaras, pero realmente todos, hombres y mujeres, lo requerimos. Oye, Claudia, ahorita que estás comentando esto de que todas se deben de cuidar, pero a ver, platícame, porque es un cliché o una idea que mucha gente tiene. ¿Qué diferencia hay entre trabajar entre una persona como yo, Montero, que pues la vemos todas las noches ahí en las telenovelas y que se ve preciosa, a trabajar con el público común? O sea, digamos, una mamá de casa o una chica ejecutiva. ¿Hay alguna diferencia tú, por ejemplo, que tienes esta fortuna de trabajar para revistas, para resuelas precisamente, o para otras, ¿no? Para la televisión. Sí hay ciertas diferencias, porque obviamente que un artista está, pues ahora sí que expuesto a otras cosas, ¿no? Por ejemplo, las luces, los reflectores, todo eso les hace un cierto daño, ¿no? Entonces sí, sí se requiere todavía más cuidados. Pero realmente, pues todo mundo, te digo, no solo mujeres, sino mujeres y hombres, tenemos que tener ese como cuidado o esa atención hacia nuestra persona, hablando principalmente de la piel. Y en ese caso, pues básicamente todos somos iguales, ¿no? O sea, todos tenemos que cuidarnos. Todos tenemos piel. Todos tenemos piel, exacto. Y bien, precisamente, bueno, que estás comentando eso, fíjate que parte de la entrevista que nos compartió Montero nos habla de que, pues bueno, primero pues era una chica, pues soltera, estaba en la televisión y pues tenía que resaltar esos atributos. Y que bueno, entró a una nueva etapa de su vida donde se convierte en mamá. Y decía, bueno, yo dejé de ir al mall y en vez de irme a los aparadores de ropa para mujer, de cosméticos, le cambié ahora para bebés, ¿no? Y para la casa, ¿no? Entonces decía que ella tenía que tener un cuidado diferente para, pues ahora que era mamá, ¿no? Porque al final de cuentas, pues tenía que recoger, hacer el aseo, cosas cotidianas que todas las mujeres hacen. ¿Qué diferencia hay? Digo, primero hablamos de artista y una ama de casa. ¿Qué ahora con las edades, por ejemplo? ¿Qué diferencia hay cuando ya una es mamá o cuando una, pues no, es una mujer soltera? ¿Qué recomiendas, por ejemplo, utilizar, Claudia, para una mujer deshidratada o para una mujer más pequeña? Bueno, mira, para empezar, no hay una edad así específica en la que digas, te tienes que empezar a cuidar, ¿no? Podríamos partir como de la adolescencia, principalmente. Las niñas alrededor de los 13, 14 años, una cosa así, pueden empezar a utilizar tratamientos que vayan a ir purificando o oxigenando su piel. Todo esto por el cambio hormonal que empieza a ver. Pero hay gente que viene de muy buena piel, o sea, como que nunca tienen espinillas, nunca nada. Ellas como quiera pueden irse como cuidando o ir haciendo ese programa de limpieza. Va haciendo como una rutina, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en el caso, por ejemplo, de la gente que dice antecedentes familiares de acné? En ese caso van a tener que cuidarse muchísimo más. Si estamos hablando de que, por ejemplo, uno de los papás tiene acné, pues alrededor de un 30, un 50% de probabilidades va a tener ese chico o chica de tener acné. Si los dos, o sea, si ambos padres tuvieron acné, entonces estamos hablando de una probabilidad más alta aún, alrededor de un 50, un 70%, por decir algo, puede llegar a tener acné. Ahora, hay familias en las que dicen, ¿sabes qué? Algunos niños chavitos pueden decir, ni mi papá ni mi mamá tiene acné, pero mi tío estaba llenísimo. Entonces, puede ser un factor que pueda ahí estar afectando, ¿no? Entonces, estamos hablando de que hay que empezar a cuidar la piel alrededor de los 13, 14 años, más o menos, cuando empieza todo ese cambio hormonal. ¿Qué vamos a atender ahí? Bueno, pues tenemos que checar, a veces es cuestión de, este, cuestión hormonal. Y hay que empezar a tratar el caso a tiempo o pronto. ¿Por qué? Porque muchas veces la mamá dice, ay, pues como que ya le estoy viviendo espinillas, ¿no? Pues desde que les estás empezando a dar espinillas, es importante cuidar. Y no hasta que dicen, mi niño se llenó todo, ¿no? Entonces, ahí sí, va a traer muchísimo más problemas. Y muchas veces ahí ya es una cuestión hormonal más seria, en la que a lo mejor ya se tiene que ir con el endocrinólogo. En el caso, por ejemplo, de una chica soltera, que sí se maquilla, bueno, pues es importante hacer sus limpiezas, estar haciendo unas hidrataciones constantemente, ¿no? Sobre todo aquí en Monterrey, tenemos un clima muy complicado. En el verano, el sol es muy caliente y quema. En el otoño, hay mucho aire. En tiempo de frío, la cara se nos reseca, ¿no? Entonces, sí, sí es muy importante que estamos haciendo tratamientos hidratantes. Y en este caso estamos hablando de una piel normal, una piel que no tenga problema. Cuando ya hay un problema de manchas o un problema de acné o, no sé, a veces ocurre que las personas tienen la piel muy sensible, ¿no? Y hay ciertas zonas que están como rosas o rojas, ¿no? Piel muy sensible. Bueno, en ese caso tenemos que hacer un tratamiento ahora sí que ya por semana. ¿Para qué? Para poder corregirlo. En el caso de una mamá joven, pues va a ser una piel similar, por decir, a la de una chica a lo mejor soltera, pero sí hay ciertas diferencias en cuanto a cuestiones hormonales. Ya una piel más grande, bueno, ya va a requerir de una oxigenación, de una hidratación y de una nutrición. Claro, yo sé que parte de este, bueno, de la mayoría de los que nos están ahorita viendo, de la Shula Magazine 2 Box, pues son mujeres, pero pues también, digo, los hombres tienen que trabajar esta parte, ¿no? Por ejemplo, tenemos, pero a ver Raúl, ¿tú haces este tipo de tratamientos? En algunas ocasiones sí, sobre todo para acompañar a mi esposa, o sea, lo hacemos en pareja, así como que. Alguna mascarilla de vez en cuando, este, manicure no, pero el pedicure sí. Es fundamental que nos cuidemos, ¿no? ¿Tienes alguna, qué nos recomiendas para también los hombres, para que la esposa lleve al marido, por supuesto, ¿verdad? A este tipo de tratamientos. Bueno, la piel del hombre también hay que cuidarla, sobre todo porque, este, se rasura, ¿no? Por la afeitada, entonces eso muchas veces, pues va a provocar como una especie de irritación. Entonces sí, sí es muy importante también cuidarse. Y bueno, volvemos a las cuestiones climáticas, ¿no? Si es una persona que a lo mejor está en una oficina siempre, está en el clima, o está en unas condiciones cómodas, a lo mejor no lo siente tanto. Pues la gente que tiene que trabajar al exterior, sí, hay muchos hombres que tienen la piel manchada. Entonces, ¿qué es aquí? Bueno, es una cuestión ya de que el sol está afectando su piel. Entonces, en ese caso, pues hay que hacer un análisis, ¿no? Hay que ver individualmente qué es lo que requiere cada persona. Pero también volvemos al caso de las hidrataciones, básicamente. Y bueno, pues vamos a continuar con el tema, te digo. Haciendo un cambio ahorita de Ivonne Montero, precisamente. De que, bueno, quiero anunciar que nos compartió el nuevo material discográfico de Ivonne Montero, que es homónimo, es su segundo material discográfico, del cual pudimos disfrutar Amor sin Maquillaje, que fue su segundo sencillo del señor Joan Sebastián. Ahora quiero compartirles la segunda parte de la entrevista de Ivonne Montero y al finalizar otra vez un video del primer sencillo que es Te felicito, un tema que hizo famoso Laura Flores y que ahora una versión bastante guapachosa, bastante divertida, que es Te felicito. Y bueno, ¿qué fechas tienes próximas? Porque sabemos que tu show está impresionante, a la gente le ha encantado y has ido de gira a varias partes de la República Dominicana. ¿Qué viene? O sea, próximamente, ¿en dónde te vas a presentar? Pues es que están saliendo, fíjate que están saliendo afortunadamente, hay muchas peticiones, este, Guadalajara, Puebla, en diferentes lados. Estuvimos por Naus, la Veracruz, estuvimos ya, estuvimos a Puebla, estuvimos en Tufla Gutiérrez. Afortunadamente la gente nos está dando el permiso de poder llegar a ellos, entonces, este, y terminan contentos. Entonces, lo más importante, que no solamente podemos decirlo nosotros, sino que la gente lo dice y lo habla, la gente te lo externa. Cuando hacemos una presentación, inmediatamente se dejan venir mensajes. Qué padre presentación, wow, increíble, muchas gracias, Simón. ¿Cuándo vas a regresar? Vente para acá. Y eso está padrísimo, están llegando las propuestas y poquito a poco van saliendo. Ahorita tenemos ya para Gosto, para Guadalajara, Guerrero, Puebla, Puebla, pues ya, por ahí, por diferentes estados de la Véracruz. Te quedamos muy próximamente en Monterrey. Por favor, sí, 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 sí. Y con la obra, bueno, también estamos llegando que también nos hay. Precisamente en esta faceta que tienes como cantante, actriz, que las conjugas en esta obra, ¿puedes platicarnos un poco de tu personaje en esta puesta en escena de Amar y Querer? Sí. En homenaje al cantante, a don José José. Wow, pues fue una gran experiencia también, una gran oportunidad de seguir creciendo, de seguir demostrándome a mí misma que puedo tomar diferentes vertientes dentro de la carrera. Ahora, en esta comedia musical, nunca había hecho yo comedia musical. A mí hubo un acercamiento por parte de José Joel para explicarme de este personaje que quería hacer a su señor padre. En un principio me encantó la idea, porque imagínate, de canciones de José José en un musical, dije, wow, por supuesto que quiero, sí me entró de pronto, híjole, qué difícil, qué complicado, todos conocemos las canciones de José José, y si no están bien logradas, y si no, no que ni siquiera que rebasen, sino que por lo menos lleguen al nivel, se vuelve una soga al cuello. Entonces en un principio sí me causó un poco de, wow, de nervio, decir, híjole, pero sí podré yo, porque conocemos cuál era el rango vocal del señor José José, que empezaba desde muy abajo y se las iba hasta arriba. Encima, si las trasladamos a voz femenina, tienes que subir los tonos todavía, entonces hay que bajar y hay que subir. En un principio sí me costó trabajo pensar y asimilar que iba yo a hacer este proyecto. José 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 me persiguió durísimo, porque yo, un momento en que me negué por darle prioridad a paso al disco, de repente dije, no, por Dios, es una gran oportunidad de hacer comedia musical, por supuesto que acepto. El personaje es Isabela, es una actriz que está en vías de caminar su carrera hacia el éxito, pero es este como, no es un cliché de la actriz, pero es como esta actriz que solo piensa en ella, ¿no? Es hermosa ella, es extrovertida, es talentosa, por supuesto que es talentosa, pero está en ese proceso de, y a lo mejor una de sus trabas es esa personalidad que tiene de ser egocéntrica. Entonces ella no entiende cuál es la diferencia de lo que es amar y querer, que finalmente es el objetivo de esta obra, el presentar tres parejas diferentes, de ver cómo cada uno tiene su manera de amar y su manera de entender el amar y lo que es el querer, ¿no? Cada pareja enfrenta su situación, es que afortunadamente mi pareja es cosa poder, que no es esa química, también está reciente en ese labio, y mi gestión, mi pareja actual, es que en un mes se hacen los datos increíbles, de nuevo, es que al final nuestra pareja es la que sucumbe ante el amor, la que triunfa en el amor. Una gran experiencia, estamos ahorita en un proceso de reestructuración, para retomar ahora en septiembre, por cuestiones del mundial, ya sabes, luego ir en vacaciones, luego gastos de entrada a la escuela, entonces vamos a esperar que la gente se estabilice para retomar aquí a México. Y Juan, ¿dónde podemos conseguir tu producción? Sí, bueno, pues estamos en diferentes tiendas alrededor de la República Mexicana, lo tenemos por iTunes también, nosotros hacemos muy seguido firmas de autógrafos en diferentes tiendas Mix-Up, en donde también estamos ahí dando a muy buen precio, hacemos un descuentito también para que la gente se acerque, y encima se lleva su beso, su abrazo, su fotografía, entonces, no, son ocho temas dedicados al desamor, a todas las mujeres, a todos los hombres, para que se diviertan, para que lo toquen en sus fiestas, las canten y demás, y Juan Montero así es como se llama ahí. Excelente, finalmente Ivonne, ¿qué viene más a la, digo, te conocemos en la televisión, ¿viene algo, proyectos en cine, televisión, o solamente estamos ahorita con el disco? Pues mira, ahorita estamos, este, ahorita sí yo quisiera como dedicarle el tiempo a la música, yo soy actriz, yo soy, mi oficio de vida es ser actriz, y si le doy prioridad a algo, pues esa es la actuación, entonces siempre que llega un proyecto de televisión, tengo que dejar de lado la música, ahorita estamos aprovechando que no está la cuestión de televisión para tratar de que la gente sepa que estamos haciendo presentaciones, que estamos por todos lados, que estamos dispuestos, que estamos abiertos en las páginas, en igonotero.com para todo este tipo de contrataciones, a la obra de teatro, también estamos como dedicados a eso, estamos viendo qué onda con la televisión, y también estamos haciendo castings también para hacer, este, algo de, de, de actuación, me han hablado por algunas cuestiones de conducción, pero, no soy mala, conduciendo, pero yo soy actriz, y me gusta conducir también, porque uno expresa su maldad de pensar, de sentir, este, de lo que opinan las cosas, pero yo soy, yo soy actriz, entonces, este, pues sí, me gustaría volver al cine, también estoy como en ese, en ese proceso, como ya no estamos ahorita con Azteca, como, 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 como exclusiva, pues de la empresa, entonces tenemos un panorama más amplio de, de trabajo, entonces estamos tratando de, de ver por dónde llegar a las series, de retomar el cine, porque yo dejé el cine por la televisión, entonces hay como muchas, muchas cosas, este, por donde uno pueda caminar, muchos caminos. Esa me da tu carácter algo, te agradezco muchísimo a las palabras de la entrevista, y, pues, gracias. No, pues al contrario, muchas gracias, mucho éxito en este inicio de, de proyecto, creo que, que, este, están echando muchas ganas, les agradezco, profundamente, que me den la oportunidad de, de, este, de hacer la apertura de, de primera edición, este, las fotos creo que van a estar divinas, muchas gracias, a mi representante, a todo el mundo, a mi maquillista, este, Leonardo, Leonardo, que me maquilló divino, somos una muy linda charla, y, pues, gracias, gracias, mucho éxito. Y, bien, regresamos de esta entrevista, segunda parte de Ivonne Montero, y queremos agradecer a nuestra patrocinadora, Claudia Maguas. Claudia, platicanos rápidamente, qué servicios haces, tus teléfonos, cómo te contactan, las lunes, las 24 horas, las 365 del día, tú, platicanos, por favor. Bueno, este, trabajamos de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 8 de la noche, y sábados de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Y, bueno, los servicios con los que contamos es tratamientos faciales, tratamientos corporales, y también manejamos un área ahí de flores de vac, para las emociones, equilibrar emociones, y para también las chicas que no se sientan así tan, tan bonitas, ahí las ayudamos también con, con esa parte, ¿no? Emocional. Y, este, bueno, pues el teléfono es 8356-2376, y tenemos también, este, por Facebook. Nos pueden encontrar ahí, en Claudia Mavad, y Claudia Mavad Cosmetóloga. ¿Otra de su teléfono? 8356-2376. Excelente. Y, bueno, espero les haya gustado mucho la entrevista de, 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 Yvonne Montero. Quiero compartirles que fue una entrevista que nos dio exclusiva para, para, eh, Tuvox Magazine, bueno, Reshula Magazine Tuvox. y, bueno, en esta, en esta entrevista nos comentaba también de, de que, bueno, que nos deseaba como esta, nos dio esta pateta de la suerte también para iniciar este proyecto, pues, es porque, este, le gustó mucho la entrevista, ¿no? Entonces nos dijo, oye, este, les deseamos lo mejor, en fin, ¿no? Ahora, quería platicar un poco, bueno, una de nuestras invitadas del día de hoy es, eh, Berenice Castillo, que es, eh, eres, este, asesora financiera, ¿verdad? Ahí, platicanos, ¿qué es una asesora financiera? y, ¿qué, qué, qué tema nos vas a platicar el día de hoy? Bueno. Que es muy interesante, perdón, para este inicio de año, ¿no? Muy, muy interesante, que a todas y a todos también nos va a ayudar. Bueno, como asesora financiera me ha tocado ver de todo, así, desde amas de casa que ni siquiera tienen así como que un control de sus ingresos y egresos, o sea, como que viven así de que al día con que me alcance está bien, hasta, hasta mujeres que de verdad, que teniendo una carrera donde están ganando incluso más que sus esposos, ellas igual no tienen absolutamente ningún control de sus gastos, entonces ahí entramos nosotros y les decimos, vamos a ordenar un poquito tus finanzas, a ver en qué estás gastando, y más que nada se basa en metas, o sea, porque no importa cuánto ganas, sino lo que quieras lograr, porque hay personas que ganando muchísimo menos, que gente que gana más, tienen sus metas más claras, y por ende, ellos son los que están estrenando auto, mientras los demás dicen, no sé ni en qué se me fue el dinero, pero entonces ahí, ese es nuestro trabajo. Oye, Berenice, yo sé que te van a estar en casa o en el trabajo respondiendo a esta pregunta, pero, ¿en qué, en qué gastan tanto las mujeres? Tú nos pusiste un poco, Claudia, a ver, ¿tú en qué gastas? En todo. ¿Qué es lo que más consumes? Que dices, no, la verdad es que no vale la pena, pero ya me lo gasté. Ropa, y me encanta viajar. ¿Y tienes ahorros? No, nunca, siempre digo, no te estoy balconeando. Sí, siempre digo, voy a empezar a ahorrar, no sé si eso es financieramente como se hace, dije, bueno, algo que puedo hacer es como ahorrar el, empezar por ahorrar el 10% de lo que gano, y apenas acabo de empezar en octubre, entonces, apenas me estoy iniciando, pero no sé si es la manera correcta o no. Yo creo que de todas las cosas en las que puedes gastar un viaje, es de los mejores, de lo mejor, de hecho, mucha gente es para lo que tiene su meta de ahorro, viajar, sí, el problema aquí es cuando la gente piensa que ahorrar es como que guardar, voy a guardar cuando me sobre, pero así nunca vas a ahorrar, el ahorro tiene que ser un gasto fijo, de que, no sé, recibes 10 mil pesos, y de esos 10 mil son 3 mil de ahorro, y con lo demás, a ver cómo le hago, pero esos 3 mil son intocables, porque son para mi meta de largo, mediano y corto plazo. Oye, pero bueno, tú nos comentas, así guardamos 3 mil pesos, digo, muy fácil, pero cómo se hace guardar esos 3 mil pesos, o sea, cómo, cómo tiene esa planeación, sobre todo, o sea, para guardarlo, porque finalmente, pues generalmente no es que todas las mujeres lo sean así, pero son las que, como tienen piquitos esos gastos hormigas, son los que, oye, pues que voy a comprar esto, que el maquillaje, que en el trabajo, que ya fue la secretaria, trae el, ¿cómo se llama? el catarro, exactamente, y consume. Eso es lo primero que me dicen, de que, ok, pero cómo, y yo creo que no es tanto la pregunta, cómo, sino por qué, por ejemplo, yo le puedo decir a una chica, ¿tú por qué lo quieres ahorrar? No, pues por un auto, y si llegó en un mes, y me dice que ya se gastó lo que iba a guardar, le digo, entonces ese no es tu por qué, porque si de verdad fuera tu por qué, no te lo estarías gastando, en cambio dice, bueno, la verdad es que quiero ir a un viaje a Machu Picchu, llego en 3 meses, y ya tiene 6 mil pesos guardados, le digo, es que será tu por qué, o sea, no es tanto cómo, sino por qué lo quieres guardar, entonces ahí la meta ya varía, pero esa es la pregunta más poderosa, que puedes hacer para empezar a ahorrar, ¿para qué lo vas a guardar? Algún listado, digo, yo sé que no, es complicado, pero algunos puntos para poder iniciar este ahorro, que tengamos básicos, o sea, pensados. Yo creo que primero están así como que lo básico, que es este gastos médicos, y tu ahorro para el retiro, inclusive si tú no trabajas, y eres un ama de casa, tu esposo debería estar considerando que va a ser de ti, si un día te falta él, eso es lo más importante para mí, y ya después ahí viene de que quiero cambiar un auto, quiero una casa más grande, quiero irme de viaje, pero esos dos son los básicos, tu salud, y tu dinero guardado para tu vejez, porque no tenemos esta cultura del ahorro, porque nuestros abuelos decían, bueno, pues para eso están mis hijos, para que me mantengan, pero somos una generación, en donde ya nosotros somos dos o tres hijos, y las nuevas generaciones estamos teniendo hijos ya más grandes, o si es que decidimos no tener, entonces no estamos pensando en eso, y es muy importante, o sea, a nosotros no va a haber nadie que nos mantenga. Oye, Berenice, se habla mucho de, bueno, problemas futuros económicos que podemos sufrir como país, ¿tú crees que es un buen momento para invertir en ese tipo de oportunidades? Y si, digo, la parte que estamos iniciando el año, ¿verdad? Sí, bueno, ahorita estamos iniciando el año, yo creo que con que termine en enero así bien, eso ya es muy bueno, pero el país siempre ha tenido problemas, y yo creo que eso no debería ser ningún impedimento, para que no empecemos ya a ahorrar, y a ver por nuestro futuro, porque si esperamos a que pase la crisis, pues nos van a llegar los 60 años, y nunca vamos a empezar a ahorrar, no, pero sí. Oye, quiero preguntar algo, este, no sé, tú dentro de las asesorías que das, puedes decir, ¿sabes qué? Yo les recomiendo cómo invertir, aquí como que en México no sabemos mucho acerca de inversiones, ¿no? No sabemos a qué lugar acudir, o cómo se le para empezar una pequeña inversión. Sí, es que, bueno, de hecho, el ahorro es como que el primer paso, y es el más difícil, pero ya después, dicen, ok, estoy ahorrando, ya me fui a un viaje, ya me, ya, amplié mi casa, o simplemente yo quiero hacer más dinero, eso ya es como que otro tema totalmente diferente, pero es muy emocionante, porque cuando la gente ya empieza a ahorrar, empieza a darse cuenta que el dinero es energía, y que puede hacer dinero con su dinero, entonces, ahí es donde la inversión ya toma lugar, pero para saber en qué invertir, y darle una plática a alguien de dónde puede invertir, lo primero es ahorrar, pero ya iniciando una inversión, es de que hay muchas posibilidades, desde abrir tu propio negocio, hasta llevar tu dinero a una casa de bolsa, si quieres ser más arriesgado, pero la gente no tiene ni idea de cómo funciona, o piensa que eso es un tema solamente para gente que gana los millones de la vida, y no tiene idea que con lo que se está gastando en un Starbucks, un fin de semana, si lo junta todo en tres años, puede llegar a la bolsa, o sea, de verdad, entonces, todo es cuestión de educación. Oye, la pregunta que le hice a Claudia, y con tu experiencia, sin anunciar marcas, ¿cuáles son los servicios o los bienes que más consumen las mujeres? Bueno, las mujeres, a lo que me he topado es que quieren abrir su negocio, casi todas las mujeres somos muy creativas, emprendedoras, y tenemos mucho talento que se está desperdiciando, pensando que eso es cosa para mujeres, que sus esposos les dan todo el dinero del mundo para iniciar un proyecto, pero no, o sea, me he topado a gente, a chicas que dicen, bueno, ok, está bien, yo quiero abrir una tienda de uñas, de decoración de uñas, entonces, casi todas las chicas que tengo es de que quieren iniciar un negocio, y entonces, para eso están ahorrando, o sea, en eso quieren ahorrar para invertir en su propio negocio. Pero eso es, digamos que, en cuestión de ahorrar, pero la pregunta, me dirigí, ¿en qué es lo que más, en qué gasto? Ah, en gastos, exactamente. Ah, ya, ya, en las fugas de dinero. Exactamente, ¿cuál es, así, la constante que siempre? La constante, cuando nos ponemos así, de que vamos a sentarnos, yo sé que el dinero se está yendo por algún lado, es este, los cafés con las amigas, que en vez de reunirse en la casa de alguien, o sea, de que vamos a llevar algo, siempre es así, de que vamos acá, vamos acá, vamos allá, y estaría bien si fuera poco tiempo, pero siempre es así, de que se ven en un café, y nunca se ven en casa de nadie. Eso es uno. Dos, las ofertas que dice que se lo compraron porque era tres por dos, o dos por uno, pero yo les pregunto, ¿tú necesitabas un pantalón amarillo que combinara con tus zapatos verde esmeralda? Y dicen, no, pero estaba en oferta, y le digo, pues es que entonces no es una oferta, simplemente estás aprovechando para gastar, entonces, no, una verdadera oferta es cuando dices, yo ocupo un saco, y ves un saco con un descuento, y dices, ok, eso es aprovechar una oferta, pero ir a ver qué hay con descuento, para ver si te lo compras, o sea, eso, no, gastos hormigas, y también en algo que gastan mucho, eso en los regalos para el novio, sobre todo cuando los novios, los esposos casi ya no, pero para las chavas, así de que no, es que a mi novio en mi aniversario le compré esto, y luego en su cumpleaños le compré esto, y pues ahí también se va mucho dinero. Claro, pues yo creo que es una de las cosas que más gastan las mujeres en este enropa, y es que pues como no, digo ustedes, la verdad es que son todos mundos muy baninos, o sobre todo dicen que las mujeres, pero es cierto, y precisamente, bueno, en este sentido queremos presentarles un pequeño video acerca de las tendencias que viven este 2015, para todas las mujeres y hombres, de esta, de que nos otorgó, nos hizo favor, la revista Cosmopolita, y pues digo, si lo podemos ver, y ahorita comentamos al regreso. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Y bien, ya regresamos a Resulia Magazine to Box con estas tendencias. Bueno, y aquí estamos en el foro con la familia completa. Efraín Gallardo. Muchísimas gracias. Realmente. La verdad, ya en los últimos minutitos. Mira, que al principio cuando llegan, ¿qué decían? Ay, 55 minutos, que una hora. Ya se fue. Ya se fueron. Sí, se nos hacía eterno realmente. Qué caro. Pero bueno, la verdad, yo a nombre de la dirección de Tu Box Televisión y del corporativo Tu Box, les damos la bienvenida a este espacio, a esta familia, a Tu Box, por integrarse de alguna manera con este macro, macro proyecto. Y la verdad, Raúl, qué bueno, qué bueno que en un determinado ustedes arrancaron ese que era un proyecto y que ahora ya es una realidad, la revista Rechula. Y que ahora, pues, hacemos esta sinergia, ahora con Tu Box Televisión. ¿Qué te parece? Pues, me parece muy bien. Espero que les guste. Este, va dirigido hacia todas las mujeres, para Monterrey, para el mundo. Este, y pues bueno, esperemos que continuemos continuados por años y años. ¿Te imaginaste, Raúl, que pudieran en un determinado tanto aprovechar una plataforma como esta para darle un crecimiento a ambas empresas? Porque, bueno, obviamente, Rechula, en su edición digital, ya tiene un buen de seguidores y ahora, bueno, pues los seguidores que tiene Tu Box, pues, fusionados en esta sinergia para trabajar. Sí, claro, esperemos que siga creciendo, que tengamos más visitas en Rechula, Tu Box. En todas las redes. En todas las redes y estamos bien puestos. ¿Qué más viene? ¿Qué más viene, Raúl? Ya, son los últimos minutitos. A ver, Pedrito, Pedrito, ¿qué viene? Bueno, porque esperarán cada semana, cada lunes, a partir de las 7 de la tarde. 7 de la tarde, de 7. De 7 a 8, pues lo mejor, definitivamente, de lo que ocurre con Rechula, pero dales un adelantito. Por supuesto, pues vienen las portadas exclusivas de Rechula para hablar de los siguientes programas, que es una programa de Miriam Montemayor. Que está calentita, ¿no? Está calentita, por supuesto. Recién, no es insomnio. Y exclusiva aquí, aquí va a ser la presentación, aquí en Tu Box. Guau, guau, guau. Para nuestros amigos y barnotas, para que no se lo pierdan, Pedrito. Y una sorpresa, que tal, si nos acompañan por aquí también, ¿verdad? Estén al pendiente, porque a partir de ahora, bueno, todas las sorpresas y las novedades. Por supuesto. Definitivamente estarán aquí en Rechula Magazine, Tu Box. Claudita, la verdad, gracias por subirte a este barco, Claudita. No tenemos el placer de conocerte personalmente, pero bueno, yo creo que el nervioso era yo, ¿no? Antes de que lleguéramos ustedes del nervio y la adrenalina, pero excelente. Qué bueno que te subes a este barco. Muchísimas gracias, un placer. Aquí con Pedrito, en el patrocinio de este programa. Y van a venir cosas más, más interesantes en este proyecto, Claudita. Bienvenida. Claro que sí. Gracias a este barco y a esta familia de Tu Box Televisión. Gracias. Oye, ¿qué dijimos ahorita antes? ¿Quién iba a patalear a Pedrito? ¿Quién le iba a dar la patadita? Todos. Bueno, digamos, bueno, pues es el primer programa. Yo espero que Darío Duarte haya encontrado. Gracias por el apoyo, Darío, definitivamente. No era yo quien tenía que agarrar el micrófono, pero la idea era darle simbólicamente la patadita de la buena suerte a Pedrito y a Raúl. Ah, originalmente era Pedro, pero bueno, tú también vas involucrado. Así que, pues, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Ya estamos listos con la toma? ¿Por allá? Mi estimado Darío, a ver, ya nos vamos a poner de pie. Ah, porque tiene que ser. Perfecto. Oye, si crees que te ibas a escapar, por favor. Vere, Vere, Castillo también que nos acompañe acá. A ver, ¿de qué manera podemos aprovechar el tiro? Y tú se la das, Clopita, a Pedrito, ya que lo tienes ahí a tiro. A ver, vamos a ver con esa toma. ¿Sí sale? ¡Una, dos, tres! ¡Uh! Ahí queda. A mí me va a tocar a ti, Raúl, fíjate nada más. Si lo hubiera preparado de esta manera, no nos hubiera salido. Pero, pero, ya, y a, y a, a ver, y a ver, le va a tocar a los dos de una vez. Pero bueno, pues va la patita de la buena suerte, Raúl. Ahí quedó. Y, bueno, por supuesto que sí. A ver, y pásale, Vere. A ver, y en medio, en medio, a ver, en medio, a ver, pásale en medio y veas una para aquel lado y una para este lado. De una buena vez. A ver, empieza. A ver, Pedrito. Ahí quedó. Pues bueno, Pedrito. No, pues muchas gracias, de verdad. Nos esperamos. Nos esperamos próximo lunes a la cita de la noche, aquí en su programa, Rechula Magazine to Box. Las mejores entrevistas, por supuesto, los mejores programas, los mejores invitados, los mejores temas. No se los pierdan, por supuesto, en esta alianza con Rechula y Magazine to Box. Aquí en www.tubox.tv transmitiendo. De Monterrey para todo el mundo. Así es. Hoy ya llegaron nuestros maestros invitados del programa siguiente. Aquí están ya. Vocación maestro, la maestra Gaby ya está aquí con nosotros. No se los pierdan, en dos o tres minutitos, entramos al aire con vocación maestro. Gracias, Pedrito. Gracias a ustedes. Enhorabuena. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima emisión, que Dios los bendiga. Salud a Ivón. A Ivón Montero. Por esta exclusiva. Ahí está su disco. Hasta la próxima. Claudia Máhuat, cosmetóloga, presentó su programa Rechula Magazine to Box. Gracias. 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 Gracias.